Es María de las Mercedes, no me vayas de seguir Quizá no tocarse puede el color de mi mejilla Que quiera o que no quiera, aunque tú no dices nada Se nota con tu sojera de que estás enamorada Ay, Rosita de Andalucía, amor, amor que prendió tu red Y puede ser que algún día, amor, tengas la vida Hoy no haría de las Mercedes